Y en el próximo doble extremo, solo de uno imaginar que hay una persona y que en Colombia son muchas las que han tenido que haber sacrificado parte de su cuerpo por la irracionalidad de algunos de estar sembrando estas minas, nos obliga primero a ser solidarios con ellos y segundo a reclamar a quienes las han colocado.